Continuamos con los vídeos de Spring Boot y en esta ocasión vamos a intentar terminar el controlador que estábamos haciendo, que estaba enganchado contra un determinado repositorio. Así que vamos a intentar ver un poquito cómo se puede llegar a introducir y cómo se puede llegar a gestionar directamente dentro del proyecto lo que serían las operaciones del read, del update y del delete, que son las que nos faltan. Vale, pasamos al proyecto como estáis viendo aquí, entonces lo que nos faltaría en este caso sería crear el getMapping. Entonces vamos a colocar aquí el getMapping, vamos a ver si nos hace caso esto bien. Vale, parece que nos lo ha rellenado bastante bien el AWS CodeWhisper, que es el que yo estoy utilizando para hacer esto. Fijaos, ¿vale? Lo que estamos haciendo en este caso es colocando un getMapping diciendo que nos vaya a introducir un determinado identificativo vía URL, ¿vale? Con un barra y un identificativo. Este identificativo vamos a validarlo, que no perdemos nada, ¿vale? Y le decimos que el pathVariable, en este caso siempre me gusta indicarle el nombre del parámetro, que en este caso sería identificativo. Es decir, lo que le estoy diciendo con esto es que tengo que recoger un identificativo por URL, que es esta pathVariable, y en este caso lo que se le estaría dando sería el nombre ID, que corresponde con el nombre ID que yo he colocado aquí directamente entre las llaves, ¿no? Esto lo voy a recoger como si fuera un long, es decir, como si fuera un entero largo, y directamente lo que voy a hacer es hacer una llamada al repositorio, intentándole colocar un findByID, y como veis aquí me estaría devolviendo un get, ¿vale? Claro, esto que estáis viendo aquí es interesante, os lo voy a enseñar para que lo veáis, ¿vale? Porque esto teóricamente nos debería de devolver un alumno, 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 ¿vale? Como veis esto nos debería de devolver un alumno, pero claro, aquí tenemos un problema, ¿vale? Que creo que lo estuvimos comentando con anterioridad, y es que aquí le estoy diciendo que me devuelva un get, porque el resto realmente lo que me devuelve es un optional, de tipo alumno. Si yo le quito el get aquí del final, y hago la importación del optional, ¿vale? Que es lo que acabo de hacer con un alt enter, como veis aquí me devolvería un objeto de tipo optional, de tipo alumno, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que este objeto podría existir o no, ¿correcto? Entonces, ¿qué podría hacer yo a partir de aquí? Por ejemplo, podría decirle que si, si el alumno está presente, podríamos devolver esto automáticamente, por ejemplo, ¿vale? Diciendo que tengo que devolver un alumno .get, ¿vale? Por poner un ejemplo, y si no podríamos devolver, uy, es un poco raro, si no podríamos devolver directamente esto, ¿os dais cuenta? Es decir, lo que estaríamos diciendo en este caso sería que yo, él me va a devolver un alumno. ¿Qué es lo que puede pasar? Claro, nos pueden pasar a lo mejor un identificativo de un alumno que no exista, ¿vale? Entonces podría darse el caso perfectamente de que no esté funcionando de manera correcta, que por lo tanto nos esté dando algún tipo de fallo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues yo intento buscar el elemento, ¿vale? Para intentar devolverlo. Si el elemento, por lo que sea, no existe, es decir, si el alumno no está presente, es decir, si no hay dato dentro del optional, podría devolver directamente un not found, es decir, directamente un objeto que no existe, ¿vale? Es decir, esto me devolvería teóricamente un 404, y aquí directamente, en el caso de que existe, pues sí, coge el dato que esté dentro del optional y me lo devolvería directamente con el alumno, que es lo que estamos haciendo en este caso, con este método get que yo tengo establecido en este caso. ¿Veis qué es lo que pasa en este caso? De que si yo paso el ratón por encima, me dice, oye, ¿quieres reemplazar este uso del condicional, del optional, de otra manera? ¿Vale? Le digo que sí, y os dais cuenta cómo lo hace. Es decir, lo que hace es, a través de un map del alumno optional, intenta devolver un response entity ok en el caso de que exista el alumno. Y en el caso de que no exista, en el caso de que no pueda hacer el get, me devolvería automáticamente un response entity no found build, ¿vale? Es decir, nos estaría devolviendo directamente eso. Voy a hacer una cosa, voy a copiar esto, ¿vale? Y lo voy a dejar como estaba antes, y abajo voy a dejar esta línea comentada, ¿vale? Para que, si queréis echarle un vistacillo, lo que sería el formato comprimido, sería este que estáis viendo aquí, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo se podría hacer directamente de las dos maneras, ¿correcto? De la manera nueva y de la manera más antigua o más tradicional. Vale, si todo va bien, y entiendo que todo ha debido de ir bien, ¿vale? Deberíamos de tener la dirección URL con el identificativo. Entonces vamos a irnos directamente al postman. Vamos a intentar, vamos a guardar esto directamente. Vamos a coger directamente la dirección URL, vamos a crear una nueva petición, vamos a decirle que sería esto, en este caso sería un barra 1, ¿no? Que sería la variable que yo quisiera llegar a capturar. Entonces vamos a comprobar todo. Vale, esto inicialmente debería devolverlo a CIO, el get. Si le doy al post, debería de devolverme un dato con el identificativo 1 y si yo le pido el dato 1, debería de devolverme, como habéis visto aquí, el dato 1 sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, si os dais cuenta de esta manera, lo que nos ha posibilitado o hecho o gestionado, sería la posibilidad directamente de recoger la información y poderla introducir directamente, ¿vale? Y poder ver si nos lo devuelve de manera correcta. Os dais cuenta que en este caso yo estoy pasándole el 1, que sería el identificativo, ¿no? Que se supone que yo estoy buscando. ¿Vale? Y efectivamente me devuelve el 1. Si yo le pongo un identificativo que no existe, en este caso el 2, veis que no me devuelve nada, pero me devuelve un código 404, ¿correcto? Que es una manera muy interesante que nos puede permitir poder realizar todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso hemos visto cómo podemos realizar una determinada petición de tipo read, ¿no? Es decir, para poder buscar un elemento por su identificativo. Hemos podido capturar el dato que nos pasa a través de la URL, en este caso como un log, lo hemos podido llegar a realizar la consulta directamente a través del repositorio con un find by id, donde le pasamos el identificativo, y él automáticamente, cuando nos vuelve, o cuando nos lo devuelve, nos devuelve un objeto de tipo optional. Y en base a la optimal, nosotros podemos llegar a decidir qué salida es la que nosotros queremos ofrecer. Si tenemos el dato, podemos hacer la salida con el dato, y si no, podríamos devolver directamente un código 404. Así que, con esto tenemos la implementación de lo que sería el show, así que nada, nos vemos en la implementación de LoopDate. Hasta luego, gente.